¿Y en qué casos puedes llegar a ser peligroso el cannabis? Porque sé que hay casos... Hay muchos, muchos casos, pensamos que el cannabis hoy es una panacea y pensamos que porque no tiene daños directos, no hace daño, pero sí, ahí hay mucho peligro, para empezar, de los más conocidos o de los que más se hablan, que si el cannabis es esquizofrenia o no, a ver, el cannabis no crea la esquizofrenia, ese es un gen heredado, está ahí, yo siempre cuando hablo de esto, y es como un cubo, no, haz de cuenta que es un cubo de Kubrick, si lo llegamos a armar, se activa, se activa el gen, el cannabis hace que ese cubo esté moviéndose a cada rato, que no esté intacto, que se esté moviendo, ¿vale? Vale. Ahí hay 50%, el otro 50% va a depender en el ambiente social donde se desenvuelva el individuo, ¿vale? Ok. Entonces, tenemos el 50% del cannabis y el 50% social, pues háguilo solo a ver cómo le cae a la persona, el cannabis tiene el 50% de las posibilidades de que te active el gen, el círculo social tiene el otro 50%, ¿vale? Pero ya con un 40% se te puede activar. Claro. No necesitas el 100% para que se te active, si igual un cannabis con muchos taches es súper fuerte, pues vas a tener mayor posibilidades que se active, por ahí. Dos, hay casos como en la bipolaridad, maníaca, muchas, yo, en esos casos no se debe de usar CBD, por ejemplo, ¿vale? Porque el CBD da energía, ¿vale? Entonces, si tienes una persona que de repente le estás dando CBD para que tenga actividad, para que tenga energía y de repente tiene un episodio súper impulsivo, pues eso maníaco multiplícalo. Yo he escuchado casos, no los he conocido directamente, bueno, uno sí, con personas de polaridad que acabaron en suicidio después de consumir cannabis, CBD, porque era lo mismo, estaban depresivos, entonces a la hora de llegar a hacer el plan, pues la misma depresión no les llegaba a dar energía, entonces llegaban de repente, consumían CBD, entraban en un episodio maníaco con energía, y pues ahí sí les alcanzaba la energía para cometer el acto, ¿vale? Entonces, pues nuevamente, no es el culpable, pero pues ahí está al ladito, ¿verdad? Claro, puede ayudar. Sí, de ahí, en niños, o sea, sí, que cuando, el sistema nervioso central cuando se va desarrollando es una guitarra, ¿no? Y la estamos afinando, entonces si empezamos a consumir cannabis, en especial, y otras sustancias, a la hora que estamos afinando esa cuerda, también la vamos a estar tocando, y puede que no se afine de la forma correcta, entonces, ahí también puede correr ese riesgo, ¿verdad? Con el tabaco, el cigarro y el cannabis no se llevan, no se deberían de fumar, no se deberían de consumir, todos cometemos ese gran error, ya hoy sabemos que no, el cannabis es un broncodilatador, nos dilatan los bronquios, pues, no los abre para que respiremos mejor, entonces, si yo fumo cannabis y fumo tabaco al mismo tiempo, lo único que estoy provocando es que mis bronquios estén más abiertos y entre mayor combustión de humo, entonces, puede que con el tiempo puedo yo llegar a desarrollar una enfermedad provocada por el tabaco, y el cannabis no fue el culpable nuevamente, pero ahí estuvo, y ayudó a que entrara mayor cantidad de humo de los pulmones, porque es un vaso dilatador, entonces, esos son los tipos de enfermedades ahorita, así que, que me he topado, que otras cosas, nuevamente va a depender, va a depender mucho del diagnóstico, si la persona tiene ansiedad, por ejemplo, pues no le puedes mandar un cannabis que tenga mucho THC, porque a la hora de la desintoxicación, pues eso va a provocar mayor ansiedad, verdad, si tiene mucha depresión, o si tiene depresión más de un, perdón por usar mucha, pues va a ser lo mismo, no le puedes mandar cannabis con mucho THC para la depresión, porque en vez de ayudarlo, lo vas a perjudicar, o que salga de ese episodio, va a ser muy, muy difícil, este, en cuestión medicinal del cannabis, este, tienes que ver cuál es el funcionamiento de la persona hepática, para ver si va con él o no va con él el cannabis, verdad, en vez de ayudar, le puedes ir perjudicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!